Shinta ¿Sí? Shinta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos japonés, coño! ¡Quita los subtítulos! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal amigos? Nosotros somos MugisTV y vamos a reaccionar al capítulo 8 de Tokyo Revenger de la tercera temporada. ¡Bien! 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 No, yo porque están apoyando mucho Tokyo Revenger. Yo he notado que en ciertos canales de reacción, porque yo veo canales a ver cómo va la cosa, y veo que Tokyo Revenger como que está bajando el rating. Muchísimas gracias por apoyarlo en nuestro canal y estar siempre activo ahí comentando y dando like. No se olviden también de darle like y comentar en los otros videos para que el canal crezca, ya que eso no te cuesta nada y a nosotros nos favorece mucho. ¡Suscribanse! Una vez, una vez, una vez ¿En qué no quedamos con él? Nos quedamos, ay no me acuerdo Cuando Takemichi iba pa'llante mi rey Sí, 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 cuando Takemichi Se enfrenta a Tako mucho A Cane, están hablando, yo no soy a Cane Y teorizamos de que qué se pone Que se pone taco Es cierto, es cierto Ah, gracias que aclararon eso, se los voy a dar el dato No recuerdo si fue en Patreon o fue en YouTube Aclararon que lo de los tacos Es una moda en Japón Los pandilleros usaban ese tipo de zapatos Para verse alto y era algo como de Superioridad Y vaina así, que no tiene nada que ver con la sexualidad Que el hermano de Mikey también usaba taco Chichiro Pero ustedes Entiéndanos por qué no fuimos por ahí Porque eso en una cultura de aquí Su moda No, en su posición también Exacto, por aquí no se ve eso De usar tacos para mostrar superioridad Y menos en un tigre Vamos a esto de una vez Flashback Velo ahí Velo ahí Coño, ese taco tan raro No, no, no Con un punto nativo, ¿verdad? Con la suela como así Con unas máquinas de guerra ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Esa era la plata que tú querías? ¿Eh? Son igualitos ¿Cuántos son hermanos? Sí Sí Jajaja Jajaja No, pero frutara, frutara ¡Frutara, fruta, frutara! ¿Qué tal? ¿Qué? No te atreves Valor mío, valor Pero así no, mi rey No, no, no ¡Eso! ¡Bien, botón! ¡Estoy chavito! Pero yo no de ti ¿Bien? Y es más grande que él ¡No me importa! ¿A qué le gusta también? No, le gustan los menores ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Una estatusera! ¡Pero se vuelve a ver! ¡Pero no te deja ver la voz! ¿Qué es la expresión? Si fuera al revés Todo el mundo ¡Ah, mira! ¡Todo usado! Ya vi que la van a matar Se pudo haber enfermado ¡Ahorita lo matan delante de él! También se pueden enfermar, ¿verdad? Un accidente ¡Pum! Chocada Quierta vuelta en el suelo Un accidente ¡Elo hay! Un incendio ¡Ah, ya, no! Por eso Inupi tiene la cara así, seguro ¡Como que más! Sí, porque él no tenía la mancha ahí Al inicio ¡A la bella! ¡Ya, pero qué bella! ¡Hm! ¡Loco mío! ¡Desacatado! ¡Sacatado! 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 Porque se parecen mucho ¿Me parece mucho? ¡Ajá! Ay, coño, qué triste, qué triste fue, díganos adiós. No, 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 no. No, 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 no. Ya, vendiendo todo. No, 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 la librería. Pero yo voy a su casa y lo acabo. Ok. Por eso es que es tan duro haciendo dinero. Sí. En marketing. fue todo lo que tengo en margen sí ya tú y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y estaba durmiendo, como que fue algo que no fue de qué intencionado incluso fue algo que anteriormente intentó hacer con Akane, o sea, fue como si él quisiera revivir ese momento donde él le iba a dar beso a Akane y no pudo cuando pasó lo del beso, él se puso a llorar, como que él sabía que no era Akane él estaba claro ya, en verdad y dieron un mensaje que como arma de doble filo, cuando él recurrió a los malos pasos por buscar dinero, como que, ok, yo soy un muchacho, esa es la única opción que yo tengo, sí, pero yo creo que llegó a esa situación, bueno, en realidad no es así imagínate, duró demasiado buscando maneras de cómo hacer dinero, se rompió la cabeza buscando una forma legal por hacerlo y dijo, bueno, la forma más fácil entre comillas en realidad no era ni siquiera la única salida, por así decirlo, sino para conseguir esa cantidad de dinero que él necesitaba, en grandes cantidades y en menos tiempo sí, eso, eso fue lo que yo entendí de que él sí quería hacerlo de la manera legal y por eso él estudió mucho y se rompió la cabeza con qué dinero tú puedes conseguir vendiendo paletitas pero vendiendo paletitas tú no vas a conseguir exacto, duró demasiado tiempo entonces, él lo que no tenía era tiempo, y él dijo, bueno, yo puedo conseguir mucha, mucha plata haciéndolo ilegal y yo lo voy a utilizar o sea, ya cegado por el hecho de que quería salvar a Akane recurrió a ese método y tienen que entender también que no era un adulto con un negocio no, yo me quito era un niño un niño con grandes dotes es imposible o sea, ilegalmente es más rápido el dinero claro pero ni así él dijo, coño hasta haciéndolo así estoy lejos de los 40 millones lejos era demasiado plata sí, porque se vio que tenía una libretica y tenía como 544 mil más o menos por ahí o sea y eran 40 millones o sea no, él no llegaba imagínate era imposible que llegara me acuerda que cuando él dijo que yo te protegere Andy dijo ya dijo sí, ya dijo la frase eso estaba una muerte canta en verdad ¿ustedes creen de verdad que en esta guerra va a llegar Mikey y Draken o ustedes creen que se va a resolver con los que ya están? yo creo que va a llegar Mikey necesitamos un Mikey o un Draken con Isana no los muchachos que están aquí yo no puedo ni aunque vengan de entreto ni aunque vengan de entreto ni de los caballos caballos que no han peleado y todavía queda jamba hicieron match pero sobran, sobran mira queda jamba quedan varios de la misma generación exacto y queda Isana Kakucho está enterito porque está con Kakucho te lo puede decir que se lo deja a Takemichi que no sabemos con qué puede saltar pero yo digo que hay varios que están sin pelear porque no tienen match claro, totalmente y los que ya tienen match están muy heridos no, no, no aunque los que tengan match yo voy a ellos por ejemplo a los dos hermanos a Angry y a Hakai con esos dos hermanos yo voy a Angry y a Hakai obviamente ya tienen el match hecho yo estoy hablando de los que no tienen match como Isana no, claro, claro no sé es lo que digo que obligatoriamente tienen que llegar o Draken o Mikey porque con Isana no veo a otro capitán peleando no, porque yo tampoco lo veo muy increíble que de los match que ya están hechos que ganen y encima vayan contra Isana y también ganen y le da el otro exacto es lo que estoy diciendo que ni aunque sea un tento incluso aún juntándose están todos malheridos uno tiene un brazo roto otro tiene un golpe en la columna y no salen con Isana no, obviamente está sano y no salen con Isana si al pobre Peyan incluso falta Hanma también que Hanma pelea si al pobre Peyan vimos que el loco estaba matando gente a dos manos le dieron un solo pecozón y ya yo quiero ver la pelea de los hermanos nucleares pata por aquí pata por allí y salen ahí Mikey dándose fuetazo como dos enemigos de verdad sí yo creo que estaría cool ese match a ver cuál pata evidentemente va a ganar Mikey porque ajá Mikey es el de nosotros pero bueno aunque no se sabe gente se apagó la cámara y nada si este es tu primera vez aquí te invito a que te suscribas da like comenta comparte síguenos en tu canal en la descripción y otra bye bye